¡Bienvenidos sean al Mundial de la Lunatic Pro Wrestling! En estos momentos nos encontramos en Phoenix, Arizona, en el barrio del representante de Estados Unidos. Cada pelea del Mundial será bajo reglas especiales, así que esta será una lucha de cajuela. El luchador que encierra a su oponente en la cajuela del carro, será el ganador. Y da comienzo la primera pelea en el Mundial de la LPW, presentando el primer luchador de Fukuoka, Japón. Con un 82 metros de altura y 85 kilos de peso, la máquina sexual de Oriente, el Pito Alegre. Ahora presentando a su oponente, de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Con unos 78 metros de altura y 77 kilos de peso, él es el chicano más loco de Gringolandia, Jeff Hardy. Ambos peleadores están frente a frente, ya estamos a punto de comenzar. Suena la campana y el Pito se burla de Jeff y luego empieza con su ataque. Se le trata de echar encima a Jeff para agarrarlo, pero este se quita de inmediato. Está tratando de contraatacar, pero el Pito anda bastante picudo. No se deja, simplemente no se deja. Ahora Jeff le cachó el brazo al Pito, ya se lo está llevando el carro y lo avienta. Va a cerrar la cajuela, pero el Pito pone el pie y luego empuja a Jeff. Lo toma en la cabeza y le hace un sensor kick para plantarlo en el suelo. Ahora el Pito va a atacar con una llave y lo agarra en un Boston Crab. Solo que aquí no se puede ganar por su misión. Hacer llave solo sirve para debilitar al oponente y así poder meterlo a la cajuela. Ahora están intercambiando golpes y el Pito al parecer está dominando a Jeff. Lo deja plantado en el suelo y ahora se agarra en una prueba de fuerza. A ver quién domina a quién. Jeff toma el Pito, pero este reversea y le hace una japonesa para plantarlo en el suelo. El Pito brinca al cofre de ese carro, parece que agarró altura para caerle y le cae con un tremendo golpe en la espalda. Ahora tomó a Jeff y lo avienta en la cajuela. Está a punto de cerrarla, pero Jeff pone el pie y empuja al Pito. El Pito anda bien enojado, trata de taclearlo, pero Jeff se brincó al Pito y así hizo que cayera en la cajuela. Pero el Pito no se deja, puso los pies para impedir que Jeff cerrara la cajuela. Ahora el Chicano toma una canasta y le pega en la cabeza al Pito con ella. Vean cómo el Pito parece que ni lo sintió, anda como si nada y le pega un tremendo patadón al Chicano. Ahora la toma para un stoner, al parecer ya lo tiene bastante débil. Y le pega con una cubeta en la espalda para tenerlo bien dominado. Lo toma, se lo está llevando al carro, parece que aquí va a terminar. Lo avienta en la cajuela y está a punto de cerrarla, mete sus pies y cierra la cajuela. ¡Eh! ¡Vean! La cajuela no fue bien cerrada, pero el Pito está festejando. Cree que ya ganó. Jeff aprovecha, mete al Pito la cajuela. Le mete los pies, el Pito no se quiere dejar. Vean que no se quiere dejar y Jeff... ¡Jeff gana la pelea! ¡Pelea! Vean cómo Jeff puso un tapete para evitar que la cajuela fuera bien cerrada. Así que esta pelea va para Estados Unidos. Así es, Gringolandia ha pasado la final. El ganador de cada pelea avanza una pelea de escalera, donde los cinco finalistas lucharán para ver quién se convierte en el campeón mundial de la LPW. Continúe viendo nuestras próximas ediciones para presenciar la mejor lucha libre callejera del mundo. Muchas gracias por vernos, hasta la próxima.